de Feria Anual, la presencia, participación, Antonio Weiner, la música de los hermanos Cazelán, Don Lido Botarbo, uno de los grandes de los sonidos en México, la presencia, participación, el señor Víctor Pérez, Amistad Caracas, sean ustedes bienvenidos, la música de mi compadre Sonido Volcano, Sonido Ciguaret, a nombre de los hermanos Garay, reciban un saludo, vamos a iniciar, sean ustedes bienvenidos, el día ha llegado. Vamos a iniciar labores que ustedes se debieran, bienvenidos al fantástico mundo, del sonido Partenor, todo dice ya, bienvenidos, el audio, la iluminación y pantalla de video, todo está listo, todo está preparado. Vamos a iniciar, iniciamos debajo hacia arriba, iniciamos con la muy buena música, esperando que ustedes se diviertan. Y este es el grupo, Los Magics. Señoras y señores, vamos a iniciar, iniciamos debajo hacia arriba, iniciamos de esta manera. Venga suave, hoy nos acompaña para... Daniela, mi compadre, el diobas, uno, dos y tres, toda organización legendario, ya presentes otra vez, siempre con el villano Axel, Chaparro Alexis, ella va muchísimo a Axel, todo el barrio azteca, borros cuatro, tres, siete, hoy nos acompaña el puño, cerca el Axel, toda la banda, la banda, siempre. Vamos a bailar sabrosos. Hoy nos acompaña, dice, para la niña hermosa Elizabeth, te amo, a ello te lo dice el famosísimo Yoli, siempre. Hoy nos acompañan los niños sin causa, dice, toda la juventud sin ley, hoy nos acompaña la cuente de San Juan Calpa. Vamos a bailar sabrosos. Dice, para los barrios, más te voy, hoy nos acompaña el Charga y el Enrique. Vamos a bailar sabrosos. Hoy nos acompañan los aves negras. Para Cristalitos, catorce, ese famosísimo Zeta. Ese pequeño lechón. Preso en tu cama, preso en tu alma. Y es como estamos iniciando, sí, señor. Esta es la música y el sabor de los hermanos, Garay. Buenas noches. Vamos a bailar sabrosos, dice. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Uno por uno. Hoy nos acompaña, Paranorma. Hoy nos acompaña, dice. A veces me quedo solo. A ver, todos los espartanos en cabina. Organización, niños legendarios. Toda la gente de San José del Rincón. Hoy nos acompaña Axel y el Palma. Todos los borrachitos locas. Etsy y Brandon. Siempre y toda la vida. Para pensar, si amas, sin estar. Que quiero estar preso de ti. Hoy nos acompaña mi canal de aquí. Para el Dexte. Toala. Brian. Hoy nos acompañan los angelitos. Entre mi alma y mi cuerpo. Se lo van mis ojos y lo dice mi boca. O sonido aparte dos. Nadie toca. Niño se speak. Hoy nos acompaña el pequeñito Tadeo. Que el tiempo se mueva. Es como estamos iniciando, señores. Buenas noches. Entre mi alma y mi cuerpo. Hoy nos acompaña el cabezo. Hoy nos acompaña el cabezo. Ese chuchito. Beso en tu cama. Hoy nos acompaña la organización Aragane. Todos los amansalocos. Partido. Dice para acción y organización niños legendarios. Toda la gente de Palma. Para mi niña bonita y la más hermosa. Para guarde mi vida. Norma. Hoy nos acompaña los pequeños fantasmas. Y eso de ti. ¡Cobrición! Vea mi amor. Meli. Quique. Toda la juventud sin ley. Hoy nos acompaña la pequeña. Meli. Guardios y ángeles del infierno. Borros de la 437. ¡Accept! Hoy nos acompaña el Coco. Nacho, Yubos y el Julio. A veces me quedo solo. Toda la banda Juventud Sin Ley. Toda la organización sacudas. Juventud traviesa. Siempre con sonido vulcano. Gracias. ¡Vámonos! Sonido Partenón. Debo tan de mi alma y mi cuerpo. Dice. Lurigencita Guadalupe. De que reinas en el cielo. Cuida toda la organización. Pequeños solitarios. Con la voz del cacho. Eche famosísimo panzo. Con sopoya auténtico. Tiofe. Chucho el güero. Mini. Siempre son lideros de coraza. Debo tan de mi alma y mi cuerpo. Hoy no se acompañan los pequeños fantasmas. Yo soy muy bien. Venga el sabor de la familia sonidera presente. Toda mi gente de Sanjocito del Rincón. Para el Pérez. Todos los pequeños fantasmas. Para el Diego Tania Mariela. Luis Beto Mango. Hoy no se acompañan las coquetas latinas. Niños callejeros. Toda mi gente de la Unión Americana. ¡Abrón! Se siente perpreso. Hoy no se acompaña Richard TV. Resuelto. En sus filas incendiales. Resuelto. Organización niños legendarios. Siempre los únicos y originales. Muy bien. Hoy no se acompaña Valirlo, Chaparro y el Axel. Siempre con quién. Partelón. ¿Ves cómo estamos iniciando? Es de la música y el sabor de los hermanos Garay. Sonido Partelón. Sonido Partelón. Se va. Bienvenidos al fantástico mundo. Del sonido. Partelón.